...estaba contestada, entendía yo que efectivamente había una necesidad... No lo digo con la venia, señoría. Usted no tenga ninguna duda, señor, no tenga ninguna duda que va a poder decir todo aquello que usted considere conveniente para la defensa. Es que en mi casa, y además intento practicarlo, me enseñaron que tenía uno que esperar que al otro acabara para que pudiera repreguntar. Y como que veo que en distintas preguntas se me está repreguntando cuando no he acabado mi intervención... ...y yo no quiero faltar a nadie el respeto, me gustaría que se me tratara con el mismo respeto. Mire, esto no es su casa, esto es el Tribunal Supremo. Yo simplemente me refería cuando he hecho esta referencia a lo que me enseñaron en mi casa... ...a un modus operandi de comportamiento y de urbanidad, y no en cuanto a la pertinencia o impertenencia del contenido de las preguntas. Le agradezco sinceramente las explicaciones que me ha dado y... ...y yo creo que has estado bien... ...y yo espero haber渐ido los datos, pero tengo nievejados... Gracias.